Música 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 ¡Muchas gracias! En 8, 10 gente. 10 gente que juegan, 100 gente que juegan. Todos se juegan. ¿Vale? 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 Ahora me ha dado un video, ahora me ha dado un video. ¿Vale? No hay órgesos para el momento, todos se travaillan. Ahora, y ahora, GHAN NO BIRI, ANDERA, EDMITRIA, da prender a la gente como la fría que se nos da la fría. Esenciales y estamos ayer y como la fría que se encuentra. Después de ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y escucho de Andy Coppó, ¡Zas en tu voz y te lo, y a tu ancho! ¡Ay, no! ¡Ay, bebé, ay, de la chapa! y 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